Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark, nueva aventura Hoy chicos, nos despedimos con un año Lleno de aventuras y locuras Tameos, raideos, en fin Hay muchísimas cosas que Tenemos, bueno, que llevamos Ya de aventuras grabadas Y nos vamos a despedir este año ¿Qué pasa Pati? Antes que nada Feliz, próspero año nuevo Feliciano Feliciano, Feliciano, estamos aquí vestidos Que estamos vestidos de De gala, estamos muy elegantes Para despedir el año, hoy chicos Vais a ver un vídeo muy, pero que Muy épico, os aconsejo ver el vídeo Hasta el final, porque Realmente, está todo completamente Casi todo improvisado, solo Una cosa que va a ser del fin de año De Feliz Año y demás Y para Para terminar el año, que mejor que Felicitar el año nuevo, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido aventuras Como raideos, aventuras Tameos, la semana La semana del, la semana del Tameo De Tameando Dinosaurio Que recuerdos, eh Madre mía Bueno, yo no sé ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es bastante tarde, ¿no? Son las 12 menos cuarto Madre mía Madre mía Bueno, vamos a dejarnos de hablar Porque tenemos una Super mega ultra fiesta Tenemos una cosa preparada Ahí afuera Que es para celebrar el año nuevo Y despedir este año 2015 Madre mía Vamos a dejarnos de tonterías Están nuestros vecinos Tanto como Lomac y Cunior de Playmore Como Jairo Están esperándonos en su casa Creo que están vistiendo Los hemos dejado preparándose En sus casas Vamos a ir a llamar a sus puertas Y vamos a decirle ¿Estáis listos ya? ¿O qué? ¿Qué? 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 Bueno, ¿qué dino cogemos? ¿Cogemos los dragones? ¿Cogemos los sabers? ¿Qué cogemos? El que quiera Me da igual Voy a ir en... Mira, tengo aquí a Rayo Voy a ir en Saber Vamos a ir primero a casa de Jairo A meterle prisa un poco No me quiero mojar el traje Voy a ir caminando por aquí Es bastante guay todavía Todo esto de nieve A ver si lo quitan ya de una vez Realmente estoy harto de escuchar A renos y pingüinos Por alrededor de mi casa Sinceramente, la verdad Si hubiera querido una casa nevada Hubiera ido a... A la montaña nevada No, no, aquí Maldita sea A ver si quitan ya esto Vale, a ver Vamos a ver A ver si están listos ya Si no... Bueno, vamos a avisar A meter prisa a los vecinos de Playmoar Y dejamos a este... A ver qué está haciendo A ver Esto... Esto realmente mola, eh A la entrada Los lobitos estos Están súper guays Vale, a ver ¿Cómo se llama la...? A ver Jairo Jairo ¿Estás ahí? Abre Abre la puerta, maldita sea No estoy listo, no estoy listo Abre la puerta ¡Abre! ¡Estás sin pantalones! Todavía estás sin pantalones ¡Que me queman! Estás sin pantalones, Jairo Bueno, vamos a ir a llamar Estás saltando sin pantalones Vale, vale Termina, termina Ahora volvemos a por ti Madre mía, chaval Pues nada Vamos a ir a avisar a Loma Que a Kunior A ver si ellos ya están listos A ver si ya... Mientras que te estás poniendo Los pantalones, Jairo Vamos a ir a avisar a Loma Que a Kunior Estoy bien Cuidado Que ponerte los pantalones De estos así De acero De estos De armadura Es difícil de poner, eh Sí, sí Madre mía La verdad es que Cuesta, cuesta Cada vez que se pone un pantalón Y eso En realidad no Pero bueno A ver Estoy yendo por aquí Que es la única forma Más rápida de ir a por A por la casa Realmente está cerquita No está muy lejos Hay que hacer un garaje De dinos Urgentemente Que tenemos los dinos Por ahí perdidos Y seguidamente Antes de grabar Jairo nos ha dicho Oye, ¿se te ha perdido Un Quetzal? Y yo, sí Pues la verdad es que sí Así que lo tiene En su reino Lo tiene en su castillo Así que no hay problema Está custodiado Cuando me haga falta Pues voy a su castillo Y se lo robo Aunque realmente No se lo robo Porque es mío Pero bueno A ver que me cargue El castillo Que se me acaba De laguear Increíble Ahora me acaba De cargar el castillo A ver Voy a calentar mi voz Para llamar al timbre A ver Creo que aquí Ellos están un poco Más avanzados En el tiempo Creo que hay Un timbre ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es el timbre De su casa? ¿Has visto esto, Pati? No Mira, a ver Ven aquí A ver A lo mejor están por ahí Cenando Yo que sé Antes de Mira esto ¿Sabes qué es esto? Este es el timbre Mira El timbre Toc, toc Hola Que nos dan las uvas Hola Madre mía Madre mía Un mono encima de otro Y encima de otro No te lo pierdas Hola, hola ¿Qué pasó? Madre mía Hola, hola ¿Estáis listos ya o qué? Preparo con los fiestos Venga, rapidito Que se nos hace tarde Que ya es 31 Y es el último día del año Chicos Y hay que estar preparados ¿Listos? Ustedes ya estáis vestidos Estáis guapetes y listos ¿No? Estoy preparado Madre mía, madre mía Digo, digo, digo Perdona Estoy Preparado Espérate, espérate Me río tanto que Espérate un momentito Espérate, espérate Ya Mira, mira, mira Vamos a ir a meterle prisa a Jairo Tío A ver si se ha puesto los pantalones ya Que me cago en todo, tío Vamos para allá Corre, corre Si queréis, Loma y Kunio Esperaros en mi casa Yo voy a recoger a este Que siempre tarda la misma vida Oh Espérate un momentito Que este Esto de aquí Es peligroso Para la comunidad Ya está He matado ahí a un cocodrilo A ver Voy a tocar la puerta otra vez de Jairo Vamos a ver Si ya está listo Porque el sol Se está yendo Y Nos van a dar las uvas Así que Jairo Jairo Pero Oye, oye, oye Escucha, he tenido un problema ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora? ¿La camiseta? Si, no sé Me estaba poniendo los pantalones Y mi dragón tenía hambre Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Te doy una camiseta Te doy una camiseta Pero venga Ven ya Que si no Las uvas no las vamos a tomar Pero va el año que viene Venga Cógete un dino Lo que sea O montate en un pepino Yo que sé Pero ven corriendo Para nuestra base Que si no No nos da tiempo Corre Que hay que tomarse las uvas Corre Madre mía Es que el dragón me ha dicho Oye, muy mal, eh Muy mal, eh Llevas mucho sin darme de comer, eh No te conectas No te conectas Me ha comido la camisa Muy mal, muy mal A ver Está por aquí Loma y Kunior Que no sé dónde están Los he dejado por aquí Estás viendo la tele O sea, ya estáis en mi casa, ¿no? Habéis entrado sin permiso ni nada Sois bien recibidos, eh Aunque estéis sin permiso Te estoy llegando Tú también, eh Eh, Jairo Si quieres entra también Sin permiso Y que no pase nada, eh Voy de camino A ver Que me he quedado trabado aquí Vale Eh Estoy dentro de mi casa A ver si nos reunimos todos aquí Y Y nos vemos Las caras Que nos hemos despedigado todos Pati, ¿tú dónde estás? Hola Ah, vale Estás aquí Loma que estás aquí Ya que estamos Kunior está viendo la tele Tumbado en la En el sofá Vamos a esperarlo Vamos a esperar a Jairo Tumbado en el sofá A ver qué dice Sobre las campanadas A ver Mmm Ajá A ver, os tengo que decir algo, chicos Realmente La tele no me funciona No tengo No tengo antena Pero no os preocupéis Porque puedo hacer Mientras que viene Jairo Puedo hacer Yo la La predicción Puedo hacer la mujer de Del tiempo Puedo hacer, por ejemplo Cómo se comen las uvas Por fin Tal que así Por fin Hombre, Jairo Ya era hora Mira, mira, eh Mira Las uvas se comen así Aña, aña, aña ¿Has visto? Tal cual Fácil y rápido Ya era hora, Jairo Madre mía, chaval Ven aquí Tengo una Esperaros ahí Me he perdido por tu castillo Sígueme Jairo Esperaros ahí viendo la tele No os preocupéis, ¿eh? ¿Qué están echando A ver, tengo aquí una Una cosita Esta es la zona del polvorín Donde tengo todo mi arsenal Y aquí tengo Una camiseta para ti, que me cago en todo Precisamente igual, del mismo color Porque yo también iba igual vestido, así que toma Ponte, abrígate Vístete, ponte bien Ya, porque ya va siendo hora Y corre, porque es que no nos va a dar tiempo No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado Corre, corre ya, vamos Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué dicen en la tela? A ver, ¿cuánto tiempo queda? No están andando las campanadas todavía, ¿no? No A ver, chicos Os he reunido aquí, antes que nada Os tengo que preguntar Una cosa ¿Habréis traído las uvas, no? ¿Tendréis uvas? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no habéis traído uvas? O sea Dios, que llegaba tarde O sea ¿Con las prisas y nada nos habéis traído uvas? Pues no Me cago en todo Menudo fin de año, tío Es que me lo vais a pasar estresado Pero total A ver, venid aquí Tengo, creo que tengo algo por aquí Veré aquí Por orden Y os voy dando Os voy dando uvas Me cago en todo Menos mal que mi cocina es grande, ¿eh? Pero es que Mira que os dije que os traieseis las uvas ustedes Pues nada A ver ¿Tú quién eres? Curior Yo nada más tengo una pregunta Maki No lo vas a explotar, ¿verdad? Porque siempre Los vídeos nos están explotando Sí, sí Algo habrá Algo habrá Tranquilo, tranquilo A ver, para el primero Lomas, para ti A ver Tengo por aquí Tengo esto Espérate Pones detrás de la mesa, por favor Os voy dando la comida Yo tengo otra pregunta A ver Estoy encima de la mesa ¿No te molesta? Un poco, un poco Pero no pasa nada A ver, aquí tenéis las uvas Que esa es de las de lomas A ver Por aquí también tengo más Espérate Las voy a coger todas ya Lomas, tú ya tienes uvas, ¿no? Vale Jairo, para ti Toma Aquí tienes las uvas Eh, pati Gracias, gracias Aquí tienes tus 12 uvas Y esto, Kunior Tengo un problema ¿No tienes uvas light? No tengo más uvas Es el problema No vas a poder tomar uvas Pero Pero Tengo una solución Tengo Tengo 12 lonchas de comida ¿En serio, loco? Así que Espero que no te atracantes con ella Así que Vamos Vamos Corre Que nos dan las uvas Corre Las uvas Corre Que van a empezar las uvas ya Se está haciendo Bueno Ya tiene que ser las 12 de la noche Las 12 menos algo Pati me dijo que era las 12 menos cuarto Hace un cuarto de hora Así que Tiene que ser Ya las 12 Maldita sea que no nos dan las uvas Corre Que no puedo subir por las escaleras Que me estoy poniendo nervioso Chicos Dejarme subir Pati Me cago en todo A ver Tranquilo Nadie se quiere perder las uvas Poco a poco Subir Subir Ahora Ya está Subir Me cago en todo Mira que os den Voy a subir por la izquierda Y ya está Ir subiendo por ahí Y en el río Tenemos una pequeña sorpresita Que os va a encantar Voy a ir con rayo por la izquierda Voy a bordelar Porque si no Me voy a volver loco Vale A ver cuánto tiempo queda Que no sé cuánto tiempo queda Cuánto queda Para que Para que sean las 12 de la noche Dos minutos Dos minutitos chicos Dos minutitos Preparados Porque esto es importante Reunidos aquí Donde está Yo que sé Donde estoy yo Por ejemplo Donde está rayo Que aquí chicos Vamos a ver Algo Totalmente Increíble Les va a encantar Así que chicos Preparados Porque quedan dos minutos Para las 12 de la noche Y Vamos a ver Como bien digo Algo Que jamás Habréis visto Vamos allá Muy bien chicos Preparados eh Porque vais a ver Una locura Que vamos No lo habéis visto Nunca en ningún sitio Esto Realmente Hemos tenido que hacer Aquí un pequeño Hemos tenido que Recortar esto Porque Hemos tenido un problema Con el edificio Así que hemos dejado Simplemente el palo Que el palo en sí Es lo que Es lo que vais a ver Que os va a molar muchísimo Vamos a necesitar Un poco de De fuegos artificiales En el momento En el que Se detone Vale chicos Los que estéis abajo Vale Ok Vale En el momento Que se detone Así que bueno Vamos a tomarnos Las campanadas Que van a empezar Dentro de nada Y Esto es Incle ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Creo que veo gente Corriendo por ahí Aquí abajo No os veo No os veo Pero bueno Luego Creo que Vale Os veo Os veo Creo que os veo Estáis saltando por ahí Ok Me iré para allá En el momento en el que salte Voy a saltar Y voy a detonar esto Que esto realmente Os va a gustar muchísimo Vais a flipar Y nada Vamos a tomar las campanadas Ahora que si no ¿Para cuándo nos vamos a tomar? Vamos allá Corre Corre Vamos Vamos Vale La primera campanada ¿Preparados? Sí La segunda La tercera Cuidado Que nos ahogamos Maldita sea Curior ¿Estás bien? ¿Cómo van tus luchas? Me duele Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve días de doce Feliz año nuevo ¡Uuuu! ¡Vamos! Toma ya Sí señor Madre mía chaval Mira, mira, mira Está cayendo, está cayendo Está cayendo Mira, mira, mira Dios Qué guapo chaval Madre mía Pero no se ve No se ve, todavía no se ve Dios, qué iluminación Madre mía, no veo nada A ver, a ver Demasiada iluminación Tengo Creo que demasiada iluminación De noche Y no veo nada, eh Un momento Será por la nieve, ¿verdad? Claro A ver Estoy aquí con vosotros, chicos Estoy aquí con vosotros Vamos Feliz año Feliz año ¡Uuuu! Demasiada iluminación, chicos Demasiada iluminación Madre mía, chaval Bueno, chicos Eh Hemos esperado Que se haga de día Y digamos que así Ahora se ve muchísimo mejor Así que Ahora sí podemos celebrar ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año todo! ¡Vamos! 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 ¡Fuegos artificiales, por favor! ¡Y que nos falten! ¡Feliz año con muchos vídeos de Ark! ¡Yuhuu! ¡Eso, eso! ¡Muchísimos vídeos de Ark! ¡Tameos y aventuras, teletransportes con Thor y de todo! ¡Venga, vamos! ¡Dale! ¡Muchos likes y muchos de todo! ¡Dios! ¡Qué de fuegos artificiales! ¡Qué guapada! ¡Otra vez lo estoy viendo súper iluminado, tío! ¡Cómo mola! ¡En verdad mola, eh! ¡Madre mía! Bueno, chicos, pues ahora sí que sí, me voy a poner un poquito más serio, ¿vale? Aquí con todos vosotros. Quería desearos unas felices fiestas, un feliz año, que empecéis con buen pie, con muchísima felicidad, salud sobre todo, que toda vuestra familia esté bien, que todo el mundo esté bastante bien y, bueno, simplemente deciros de que aquí en el canal de MackieGames, pues vais a tener Ark, como siempre, y muchísimas más aventuras que tenemos pensado todo el grupo con el que solemos grabar y demás. Pues, cositas muy interesantes para el 2016. Terminar diciendo de que tenemos proyectos muy interesantes y preparados para este año que comienza el 2016 y creo que no se me olvida nada más, sinceramente esto está todo totalmente improvisado. Esto nos ha costado bastante tiempo, creo que hemos estado, si no hemos estado cuatro horas preparando todos los preparativos para hacer esto, sinceramente nos ha costado bastante, la verdad. Y bueno, simplemente quería enseñaros esto y simplemente pues eso, nos ha costado bastante, así que si os ha gustado y queréis que haya muchísimo Ark en este año 2016, apoyar este vídeo con un gran like que tanto nos ha costado y nada más. Os dejaré en el canal, en la descripción, los canales de los que han participado. Y bueno, nada más que deciros chicos, espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado y queréis más, ya sabéis, like favoritos, que paséis un feliz año 2016 y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós. Adiós, feliz año. Feliz año, feliz año. Feliz ano. 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 Feliz ano.